Hasta la U todos defienden. Seis aceleros metidos en la zona de castigo. El tiro libre para Guachipato. Viene Finosa buscando el primer palo. Andrés Vilches está ganando Guachipato, el dueño de casa. Aparece Magaláez. Ahí está Ramón Fernández. Ramón y el pelotazo. Aparece de nega. ¡Golazo! 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 De semana por lo mismo no pudo estar presente. No tendría problemas para el próximo compromiso que es Bravo ante Santiago Wanderers. Puede tener su justificación. Viene Crovito, el centro. ¡Gol! ¡Gol! Y el primero que lo va a recibir va a ser Hugo Vilches. El tiro libre busca a Universidad de Chile Canales. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!